Una jornada sísmica revela la resistencia del país. En solo horas, México se ve sacudido por una serie de temblores que ponen a prueba la fortaleza y resiliencia del país. Desde Chiapas hasta Oaxaca, pasando por San Luis Potosí, Veracruz y Michoacán, la tierra no da tregua, recordando a todos la naturaleza impredecible y poderosa de los sismos. El Centro de Sismología Europeo Mediterráneo informa una serie de eventos significativos. Un sismo de 4.1 en Chiapas, a una profundidad de 95 kilómetros, sacudió la región, recordando a residentes la constante amenaza bajo sus pies. A solo 117 kilómetros al sur de Tuxtla, la capital del estado, y a 13 kilómetros al oeste-noroeste de Pijijiapán, el temblor dejó sentir su fuerza recordándoles a los pobladores la necesidad de estar siempre preparados. Más tarde, en Oaxaca, un temblor de magnitud 4.0 con profundidad de apenas 2 kilómetros, sacudió la región, provocando nerviosismo entre los residentes. A 156 kilómetros al sur de Minatitlán y a 9 kilómetros al oeste-noroeste del Niltepec, el sismo fue sentido en una amplia área, recordando a todos la fragilidad de la paz aparente. Pero la actividad sísmica no se detiene ahí. San Luis Potosí también se ve afectado por un temblor de magnitud 4.0 con una profundidad de apenas 5 kilómetros, a 67 kilómetros al suroeste de Ciudad Valles y a 20 kilómetros al este-noreste de Arroyo Seco. El evento sacude una población ya acostumbrada a la incertidumbre de la actividad sísmica. En la costa de Oaxaca, un sismo de 4.0 profundidad 11 kilómetros, agrega más tensión a la situación. A 197 kilómetros al sureste de Oaxaca y a 23 al sur sureste del Morro, el temblor se suma a la lista de eventos que mantienen en vilo la población. Veracruz también se ve afectado por un sismo de magnitud 4.0, aunque a una profundidad de 145 kilómetros. A 60 kilómetros al sureste de Minatitlán, la ciudad petrolera, el temblor recuerda la omnipresente actividad sísmica que caracteriza a la región. En Michoacán, sismo de 4.1, profundidad 9 kilómetros, deja sentir su fuerza. A 148 kilómetros al sureste de Colima y 72 al sureste de Aquila, el temblor se suma a la larga lista de eventos que mantienen en alerta a la población, pero el punto álgido llega con sismo de magnitud 5.2 en Oaxaca, a una impresionante profundidad de 121 kilómetros a 98 kilómetros al sureste de Minatitlán y a 16 al noroeste de Palomares. El temblor deja sentir su fuerza en una región golpeada por la actividad sísmica, recordando a todos que la naturaleza aún guarda sorpresas desconcertantes. Entre la ansiedad y el miedo surge la resiliencia del pueblo mexicano. Con cada temblor, la solidaridad se hace más fuerte, recordando que todos juntos podemos superar cualquier adversidad. En un país acostumbrado a la actividad sísmica, estos eventos son un recordatorio poderoso de la necesidad de estar siempre preparados y unidos ante la incertidumbre que trae consigo la naturaleza. ¡Suscríbete al canal!